¡Vámonos! ¡Dies! Vamos a trabajar juntos en el primer, segundo tercio que está en el segundo, en el final. El día de hoy vamos a utilizar electroestimulación aplicada al deporte, específicamente en un atleta el cual quiere incorporar mayor cantidad de masa muscular en el músculo sartorio. Vamos a utilizar una carga conocida como EM, la cual nos va a ayudar a dos cosas. Número uno, activar la mayor cantidad de ese músculo durante el entrenamiento. Y número dos, como la corriente es bifásica compensada, nos ayuda a que durante el entrenamiento se recupere más rápido. Entonces tenemos dos factores fundamentales. Y vamos a favorecer la hipertrofia local, puesto que aunque los ejercicios se van a hacer en una generalidad, pero con el electro hacemos la especificidad del movimiento. ¡Vámonos! 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 Cuando nosotros estamos haciendo una isometría, el miofid está en contracción. Cuando se inhibe la contracción del miofid, estamos haciendo un isocónico. Bueno, el método de electroestimulación, llevo aplicándolo aproximadamente un año y medio con el licenciado Christian. Él me está enseñando esa práctica. Normalmente siempre va enfocado al cuádrice y al femoral, que son mis puntos más débiles en mi físico. Y esa medida va a tener un mejor desarrollo, a llegar a fibras más profundas y a poder sacar cortes más notorios al momento de competir. También como es muy efectivo, también no es tan bueno practicarlo constantemente, ya que llevas un estímulo, un estrés muscular, que puede llegar a ser lesivo si lo haces en exceso. Yo lo hago una vez, dos veces al mes, a lo mucho, y puede ser una vez cuádrice y al siguiente femoral. ¡Ahhh! ¡Wow, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Qué deja el mes homesick? Débame cuando nos im�os al estímulo de repeticiones. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo. Jalá, bájalo, lo mismo. Vale, pero tome agüita, recupérese. Porque esta va a estar sabrosa Va a ser la más sabrosa que hemos hecho Para este momento Estoy listo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que tú tengas un proceso realmente seguro. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias a usted, Lick. Lick, por favor, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué redes sociales lo podemos encontrar para que se contacten con ustedes si están interesados en un entrenamiento, en una rehabilitación, en la atleta de alto rendimiento? Sí, claro que sí. Me pueden localizar en Fritz Fisioterapia, tanto en Facebook como en Instagram, y mis redes sociales personales es cristianarrigatzul, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí subo mucho material respecto a la electrosimulación que aplicamos al día de hoy. Bueno, amigos, nos vemos en nuestro próximo video. Estén al tanto de nuestros siguientes entrenamientos rumbo a mi próximo evento.